¿Realmente se continúe con una segunda reforma o se deje vigente la ley? Yo creo que, como mencionaba uno de los medios hoy por la mañana, el gobierno tiene un problema muy grande de ingresos, de falta de ingresos. Funides presentó ayer un trabajo en este sentido donde se refleja que aún con esta reforma tributaria que ha sido brutal para las empresas, se quedan cortos en relación al tema de los ingresos que necesita para poder cubrir tanto la situación de lo que es el gasto normal de gobierno, así como la misma situación del seguro social. Entonces, desde ese punto de vista, el problema sigue, el problema sigue siendo una realidad. Ojalá que al final del día se den cuenta de lo que hemos venido insistiendo, de que urge un acuerdo que es lo único que va a permitir que esto permita, por un lado, que se detenga esta caída económica, que permita, por el otro lado, que con un acuerdo pueda haber una reactivación de una relación con la comunidad internacional, que podamos tener a futuro, si hay ese acuerdo, un programa con el Fondo Monetario y que empiece esto, pues, de alguna forma también a darle respuesta en lo político, en el tema humanitario y en el tema socioeconómico al país. En el sector zonas francas se registra una importante reducción en volúmenes de exportación debido a la falta de confianza que tienen los compradores en el exterior, según don García. Bueno, yo creo que los sectores, dijimos nosotros que el año pasado había un sector que era el del mercado interno que se había visto principalmente afectado, que este año iban a ser tanto el mercado interno como el mercado externo los que van a ser afectados. La zona franca es parte de ese mercado. La realidad es que hemos visto que se han perdido empleos en zona franca, afortunadamente no en cantidades, pues, demasiado grandes, pero recordemos que aquí lo que tenemos que buscar es que no haya una pérdida de empleo adicional, que no haya un muerto más, que no haya un secuestrado más, y parte de eso es llevarnos, pues, al acuerdo. Vale la pena señalar que nosotros hemos estado trabajando en dos esfuerzos importantes. Hoy, esta mañana, aquí hemos tenido al grupo promotor de la reforma electoral, donde han estado presentes a lo largo de este trabajo y de este esfuerzo los principales grupos que están vinculados al tema electoral. Aquí estuvo mi padre, Tequitransparencia, Movimiento por Nicaragua, Hagamos Democracia, especialistas en el tema. Y se ha trabajado y esperamos que muy pronto se pueda hacer ya la presentación de una propuesta integral ante la opinión pública que hoy está siendo compartida, que está siendo presentada, que está siendo valorada, que se están recogiendo insumos de diferentes organismos de la sociedad civil. El sector privado ya la conoció, el movimiento estudiantil ya la conoció, se le estará presentando al movimiento campesino, en fin, donde hay un trabajo para que la reforma, la propuesta de reforma que se lleve a lo largo del proceso que signifique el que podamos tener en un acuerdo la llegada de la OEA y que eso permita la revisión de la ley, nos devuelva los principales ejes de confianza en el sistema de la amplia e inclusiva participación en el proceso electoral, el tema de la observación que es fundamental en esto. Hoy la observación no es parte de la ley electoral, hay una serie de artículos nuevos que se estarían proponiendo y que dentro de ese articulado nuevo incluye todo el manejo de la observación nacional e internacional independiente. Y por el otro lado hemos seguido trabajando en la elaboración de siete protocolos. La próxima semana vamos a estar dando a conocer uno de estos protocolos, que es el protocolo de libertad de expresión, como parte del esfuerzo que estamos haciendo en la Alianza Cívica. ¿Esta propuesta incluye el adelanto de elecciones? Estamos hablando de que vos necesitas, para tener un adelanto de elecciones, primero tener esta reforma electoral. Eso es lo que estamos hoy planteando. Si vos tenés hoy, en este momento, un adelanto de elecciones y no haces todos estos cambios, entonces de nada te sirve tener ese adelanto. Yo creo que aquí es poner realmente a los bueyes primero y eso pasa por tener este proceso de reforma que, como digo, te recupere la confianza en el sistema, que te aperture y te dé un balance para la competencia electoral, que te permita la transparencia y la difusión de toda la información y que en este sentido esté concentrado, y es parte de lo que hemos venido diciendo, que tengamos un árbitro creíble. Josep dijo esto desde hace muchos años, que tenemos que tener un árbitro creíble y hoy no tenemos ese árbitro creíble, por lo tanto, tenemos que empezar por ese cambio en el árbitro, ese cambio en la constitución del Consejo Supremo Electoral, ese cambio en las instancias distintas del Consejo Supremo Electoral y que eso te permita ir avanzando hacia los otros grandes temas como son, en este sentido, el padrón electoral y el tema del manejo de la fiscalización de las juntas receptoras. Se habla de una revisión del TLC, ¿tienen algún conocimiento al respecto? ¿Del TLC? Sí, del Tratado de Libre Comercio. ¿Con Estados Unidos? Sí. No, no tenemos ninguna información al respecto. Esa modificación al proceso electoral interagüense, ¿qué tanto tiempo podría tomar de acuerdo al grupo especialista y en qué puntos esenciales se podría iniciar el trabajo? A ver, recordemos que hay una propuesta que hizo ya la Secretaría General, una propuesta que en su momento presentó seis meses de plazo. Hoy estamos viendo que la diferencia es que nosotros ya tenemos una propuesta integral, una propuesta que ha sido trabajada por meses. Entonces, no es un tema que hasta ese momento que venga, si se llega a dar esa negociación que se reabre y que pueda permitir entonces que entre el grupo de expertos electorales de la OEA, ya en ese momento todo esto está listo. Entonces, yo creo que en ese sentido uno debe tomar, pues, como repito, máximos, ya se había dicho seis meses, y con este esfuerzo que hemos hecho puede ser antes. ¿No van a dividir el primer momento? En el momento en que se haga, se va a hacer este mismo grupo, hará esta presentación. Probablemente estamos viendo la fecha apropiada. Si no es la semana próxima, a más tardar será la otra semana. Pero ya, como repito, cuando se presente, lo queremos hacer una vez que ya se haya compartido con todos los otros sectores y que eso te permita presentar una propuesta que tenga la fuerza de que ya es compartida por todos estos diferentes sectores. Gracias.